Por fin ¿Me vas a decir dónde vives? No, no, es peligroso César Yo me muero por estar contigo Blanca entiende Nos podemos morir si nos descubren Y no de amor precisamente Tienes que entender que tú eres lo que yo más quiero Yo no te quiero hacer daño, Blanca Y tarde o temprano Yo lastimo A mí no me importa, no me importa nada No me importa que me lastimes, aunque a veces la verdad Pues sí, así lo haces Yo te perdono todo No creo que me perdones todo Yo te esperé todo este año Viajé, conocí gente Tuve miles de tentaciones Pero no estuve con ninguna mujer, te lo juro Pero cuando Pensé que estaba seduciendo al que resultó Custodio de mi mamá Busqué a Vanessa Dime que te perdí Blanca, dime lo que sientes Dime que no me quieres Dime que soy un estúpido Dime que Dime que no me quieres volver a ver Dímelo en la cara Aquí, ahora Dime que te fallé Dime que no me quieres volver a ver en tu vida Dime que estoy muerto para ti Dime que no me quieres volver a ver en tu vida Dime que no me quieres volver a ver en tu vida Te amo Que entiendo que mi corazón Ni el odio que siento Podrá arrancar Podrá borrar Podrá olvidarte Y se me fue tu amor Volando sobrete Te amo mucho Te amo mucho Y se me fue tu amor Gracias.